si estás viendo este vídeo es porque quieres saber las localizaciones de los aumentos y my gym te tengo cubierto aquí están todas y cada una comenzando con el primer aumento el número 1 en alzamiento de que él en este os voy a explicar de hecho cómo funcionan el resto de aumentos para no tener que repetirlo en cada una de las localizaciones para empezar tendréis que obtener el transportador brite que os da parix sólo se puede obtener una vez por semana por cuenta vale es decir que sólo podéis obtener uno de estos aumentos por semana así que aprovechar cada semana hay lo que estáis viendo es que estaba comprobando que se ha activado vale cuando comprobáis el consumible no tenéis que hacer nada si queréis comprobar que esté funcionando os podéis ir a la pantalla de vuestro personaje y luego hay checar si está el modificador activo o no vale la señal de brite entonces ahora como veis me estoy dirigiendo a la zona de arriba vale porque es la zona eclipsada es decir una vez tengáis el transportador brite independientemente del aumento que sea porque puede variar la zona básicamente tendréis que buscar la zona eclipsada de la semana ahí encontraréis un vándalo como el que estáis viendo de fondo en pantalla para poder matarlo por cierto tendréis que eliminar a todos los enemigos alrededor luego podréis matarlos perdón matar al vándalo obtener el escáner y esto os permitirá destruir los grupos de robots que veréis ahora a continuación vale o sea esta es la forma en la que se obtiene el buff del escáner vale como veis de hecho os aparece abajo a la izquierda el lugar donde tenéis que llevarlo vale en este caso es en renacimiento de risk así que ahí vamos ahora lanzamiento de kill entonces voy a mostrar el camino del mismo modo vais a ver el camino completo de cada localización tal y como estáis viendo aquí vale pero con el resto sin repetir tanto el comentario y sin de hecho hacer esto o sea ahora lo voy a hacer una sola vez pero el resto serán sólo las localizaciones para que no os entretenga mucho este gameplay vale entonces para empezar tendréis que buscar el primer grupo y veis que os marco primer grupo segundo grupo tercer grupo entonces buscáis el primer grupo y en orden destruir estos robots vale veréis que con el escáner podéis ver cuál brilla de color amarillo entonces vais destruyendo el amarillo luego el siguiente amarillo vale y eventualmente destruiréis el primer grupo después de destruir el primer grupo pirateáis este ordenador que hay al lado y os dirigís al segundo grupo y repetir lo mismo vale destruir los robots en orden en el que se vayan iluminando de color amarillo vale si lo hacéis en un orden incorrecto podéis llegar a fallar el desafío el triunfo vale así que os recomiendo utilizar algo como xenófago vale o un explorador en el que no vayáis a fallar vale que es 100% terminéis con el robot sin dañar los otros vale así que uno a uno los vais destruyendo hasta que terminéis con el grupo completo activáis el monitor que habrá al lado y os movéis al próximo grupo veréis que os muestro primer grupo segundo grupo tercer grupo en todas las ocasiones todas las localizaciones y os señalo los monitores pasando por al lado mostrándolo directamente en la cámara pegándolo en par de tiros bueno creo que en la guía se nota todo bastante y creo que es mejor así para no largarlo mucho porque si os muestra todos los aumentos todos los robotitos creo que la liaríamos bastante todos modos creo que esto os dejará bastante claro cómo completar cada uno de estos desafíos vale ahí tenéis el último grupo de este primer aumento vale y enseguida en cuanto terminemos con este termina mi comentario también os dejo con el resto de localizaciones y triunfos vale de nuevo esto sólo se puede hacer una vez por semana por cuenta vale así que tenedlo en cuenta e intentad buscar un hueco en la semana para sacar cada uno de estos aumentos si es que queréis sacar el triunfo vale porque es que si os pasa una semana tendréis que esperar otra y se alargará bastante y bueno ahí tenéis el último entonces os dejo con el resto de aumentos espero que os sea de ayuda a la guía vale bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis os dejo con el resto así que a disfrutarlo joder y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.